Hola amigos de este, su programa Plaza de la Tecnología.com Como lo prometimos, hoy nuestro compañero Daniel Sopol está listo para hablarles de los diferentes tipos de teclados. Los dejo con él. Gracias Gaby. ¿Cómo están amigos de Plaza de la Tecnología.com? Mi nombre es Daniel y hoy les quiero presentar los diferentes tipos de teclados que pueden encontrar. Un teclado mini se lo recomendaría mucho, solo si hacen pocas cosas con el teclado, como chatear o escribir mails. Son bastante compactos y ligeros, lo que significa que se los pueden llevar a todas partes. Pero si van a estar haciendo más con números, como cuentas o tablas de Excel, les convendría más un teclado como estos, que tiene una calculadora integrada. Y si quieren algo aún más completo, pueden comprarse un teclado como este, que tiene botones integrados para acceder a multimedia, al internet, ponerle play o pausa a sus películas o abrir directamente sus megas. Y si lo que la verdad les gusta más es jugar videojuegos, no les quedaría mal comprarse un teclado que pueden encontrar en Plaza de la Tecnología, que tiene todos los botones y las teclas necesarias para poder jugar videojuegos como todo un profesional. Eso sí, si se van a comprar uno, piensen en invertir un poco más en uno inalámbrico, para que no tengan que molestarse con cables y lo puedan usar a mayores distancias de su computador. Yo, por ejemplo, controlo mi PC, que está conectada con mi televisión, con un teclado inalámbrico que tiene botones con los cuales yo puedo controlar mis películas. Así, desde mi cama, chateo, busco algo en internet y controlo mis películas. Todos estos los pueden encontrar en Plaza de la Tecnología. Y recuerda, si quieres aprender más sobre tecnología, suscríbete a nuestro canal y disfruta de nuestras reseñas y lo último en tecnología. Además, no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales para saber todo lo que sucede en plazadelatecnología.com y conocer las mejores marcas a los mejores precios. No se despeguen del canal, ya que en el siguiente capítulo, Tony nos dirá el top 3 de antivirus, mejor catalogados para tu computadora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!